Hola Mercedes, hable ahora, climatizador interior 20 grados, temperatura regulada al mínimo, Mercedes, dígame, GPS, Mercedes, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Luz interior azul, iluminación de ambiente azul ajustado. Corsita, ¿me puedes encender la radio y el GPS por favor? Callate gordo boludo, esto es un Corsa, no un Mercedes-Benz. Oh, la puta madre.